Estaba en el servidor de Nex y RSVP, el servidor de VNario, y me han cerrado en una maldita prisión. ¡Madre mía! ¿Conseguiré escapar o qué? ¿Cómo se escaparon? Para ver, amigos, esto de aquí que he construido va a ser un troleo muy grande, ¿vale? O sea, va a ser increíblemente grande. El problema es que te lo he querido enseñar a ti porque tengo confianza. Quiero... Mira, vas a ver. Pero, escúchame, ¿pero cuántos bloques de obsidad? No sé, mira, me he tirado siete días solo picando. Aquí voy a hacer... Oh, hostia, espera. Dios, he puesto un malo, espérate. Dame el pico, dame el pico, dame el pico, por favor. Vale, perfecto. Aquí, gracias. Dios, y has tenido que picar la obsidiana así de lento. Venga, crack, ahí te quedas. Ahí te quedas, pricado. Venga, disfruta de la prisión, hermano. Disfruta de la prisión y si quieres salir, pícalo a la mano. Pero ahora voy a poner un guardián para que no puedas picar. Así que ahí te quedas, pringado. ¡Tío, qué tonto eres! ¡Sácame ya! Me he quedado un poquito. Pero ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? Vale, a ver, llevo ya aquí un día encerrado en esta prisión. Y la verdad, a ver, tiene que haber alguna forma de poder escapar. Porque las prisiones de Mario siempre tienen una posible solución y escapatoria. Vamos a fijarnos bien porque, a ver, aquí tenemos una mesa de crafteo. Tenemos ahí, pues, obsidiana. Vale, a ver, yo es que tengo TNT. Voy a intentar ponerla. Aquí hay un agujero. ¿Por aquí habrá algo? ¡Ostras! ¡Ay, Lapa! Yo no me voy a tirar ahí, ¿eh? O sea, a lo mejor hay una escapatoria aquí de un bloque que caes en agua, pero yo no me la voy a jugar. ¿Qué hay obsidiana? Ojo, aquí hay un cofre. ¿Qué hay? Pero, ¿qué se supone que tengo que hacer yo con todo esto? Con leche y... Bueno, me llevo el cofre entero. A ver, ¿le algo servirá, no? Digo yo. A ver, ahí hay más obsidiana flotando. Es que, tío, me ha robado el pico, tío. Es que, de verdad, ¿qué vamos hoy, tío? Todo por fiarme de él. Aquí hay una mesa de crafteo, pero es que no... O sea, no... A ver, creo que aquí... Ojo, vale, parece que por aquí puedo subir hacia arriba, pero no se me ocurre muy bien la forma de subir. Porque, a ver, tengo un cofre. La TNT es que no me deja ponerla, tío. El cofre, a ver. Vale, el cofre sí que me deja ponerlo. Podría intentar hacer como una especie de torre y subir hacia arriba. Voy a coger la mesa de crafteo. Tengo que intentar subir para arriba. Voy a ver qué crafteos puedo hacer, porque a lo mejor puedo hacer algo... A ver, voy a poner qué puedo hacer. ¿Puedo hacer bala de heno o puedo hacer tartas? Hostia, lo de las tartas sale más rentable, ¿no? A ver, vale, vale. Tengo bastantes tartas. Yo creo que con todo esto voy a poder subir hacia arriba, ¿eh? A ver, una tarta, otra tarta, otra tarta, otra tarta, otra tarta y otra tarta. ¡Oh! ¡De milagro! ¡Madre mía, que de milagro he subido, eh! Vale, ¿qué hay aquí? ¿Aquí, Lana? ¡Eh! ¡No, tío! No me lo puedo querer. A ver, es justamente la nieve esta que me puedo sumergir y me puedo caer en la lava y palmarla. Tiene que haber alguna forma... Por cierto, encima está lloviendo lava. ¡Y raya, me da que he hecho esta prisión, tío! De forma que no me deja poner bloques, tío. Solo los bloques que él quiera, el mamapingo, tío. Vale, vacas. ¿Yo para qué quiero vacas? Pues nada, voy a matar vacas, tío. ¡Soy el liberador de vacas! ¡Uhú! Vale. ¡Ojo, plata, que hay un barril, eh! Colón de roble. Voy a hacerme una vez el crafteo, porque con el cuero puedo hacerme unas botas de cuero. Y con estas botas de cuero... Espérate, que se me escapan las vacas. Te voy a dejar que te has liberado, te voy a dejar viva. Y se pida. Pues te mata. Pero espérate, ¿qué hace? ¡Hala! ¡Encerra otra vez! Vale, yo creo que ahora puedo pasar por aquí. No hay ninguna forma. A ver, si yo shifté en teoría, no me voy a caer. Así que soy el tío más pro de todo Minecraft. A ver, yo la verdad es que soy bueno con los paracurs. Voy a concentrarme y me lo voy a pasar de una, ¿vale? Vale. Vale, este salto es un poco difícil, eh. ¡Qué nivel! Madre mía, aquí Mario se piensa que soy un noob, eh. Pero madre mía, tengo un nivel increíble, eh. Vale, este salto, cuidado. Madre mía, ¿qué te ha pasado? ¿Vale por aquí? Vale, perfecto. ¿Y esto? ¡No! ¡Corre! 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 ¡Que aparece alguien! ¡Que aparece alguien! ¡Corre! 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 ¡Vale, me he librado! Ya está. Eh, ¿qué narices es esto de aquí? Eh, tengo una idea. ¡Oh! ¡Me ha dejado! ¡Madre mía, qué cañonazo de TNT! Vale, ¿y esto a dónde mi narices me llevará? ¿Me llevará a la victoria o a la muerte? ¡Cañón, cañón, 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 cañón! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que bien! ¡Uy! Vale, pensaba que iba a morir, eh, porque además me quedaba medio corazón. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer ahora, no? Voy a ir a explotar en la casa a Mario. ¡Por pringao! ¡Hombre! ¿Qué os ha pensado en mí? ¿Que me puede dejar encerrar aquí en su prisión o qué? Vamos, se va a cagar. Voy a explotarle el refugio este que está haciendo ahí en la nieve. Se va, vamos, va a flipar, va a flipar. ¡Ojo, ojo! Vale, he encontré el refugio de Mario. Creo que es este, ¿eh? Creo que es este, efectivamente. Tiene toda la pinta porque está justo al lado de la trampa que me ha hecho el pedazo de... Vale, voy a ver si encuentro mi pico en alguna de sus cosas porque, a ver, eh... Aquí no tiene nada, no tiene... ¡Ojo! Vale, aquí está mi pico. Vale, pues bueno, ahora lo que voy a hacer es explotarle todo este refugio. ¡Todo! ¡Fuera! 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 ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Pero qué! ¡Que me ha explotado a mí mismo! ¡Pero qué coño! ¡Soy imbécil! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡¿Cómo?! ¡No me deja poner la TNT, tío! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Me la...! ¡Hasta un logro! ¡Toma! ¡Wahoo! ¡No me lo puedo creer! ¿No me lo puedo creer? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡WAH! ¡Qué nivel! ¡Madre mía! El Mario se piensa que yo soy aquí un noob de pa... Un noob...